Con alegría ya los expedientes están en el gobierno regional, esperamos nosotros conjuntamente con el alcalde coordinar nuevamente el gobierno regional hasta que logremos conseguir el presupuesto. Este es otro paso muy importante que estamos dando y creo que vamos a ir avanzando para la ejecución. Estamos seguros que el próximo año se tiene que hacer realidad. Creo que lo más importante era este es el principio de todo el proceso para buscar el presupuesto. En primer lugar agradecer hoy día las voluntades que han tenido el señor alcalde y los demás funcionarios para hacer realidad los acuerdos que hemos tenido en una reunión anterior. Y hoy día hemos llegado a la región a dejar justamente ya el expediente técnico. Y de aquí, en coordinación con el señor alcalde y los demás funcionarios, buscaremos el financiamiento como debe de ser. Y ojalá que Dios quiera ir para el próximo año y ya estemos empezando nuestro trabajo en el 17 de marzo porque lo agradecemos el agua justamente. Agradecer en primer lugar al señor alcalde y a sus regidores y a todas las autoridades que están acá. Es un inicio y ya vamos a llegar al final de este sacrificio que tienen todos los moradores del 17 de marzo. Es una necesidad que tenemos. Agradecerle reiteradamente a ellos por acompañarnos y todo es eso. Cuando estuvimos en la región con el ingeniero Manuel Yenpen, coronel, por el tema electrificación, ni bien ingresamos, su preocupación fue el 17 de marzo, el tema del agua. Él no recalcó que él está preocupado por el 17 de marzo, tanto así que él tenía un poquito el desconocimiento que no tenía nada el 17 de marzo. Y ahí nosotros le hicimos entender que ya tenía lo que era alcantarillado y reg de agua. Lo que faltaba era la tercera etapa, que era el pozo tubular, el reservor y la casa bomba. Hoy estamos dando un gran paso conjuntamente con el presidente del 17 de marzo, don profesor Lucio Acuña, el vecino, el amigo Lázaro Quiliche, y nuestra vecina del 17 de marzo, la señora Celia Cruz, en el cual hoy día empieza una nueva esperanza, un nuevo bienestar para este asentamiento humano que tanto lo necesita y tanto anhela, que es el recurso hídrico, la tan bendecida agua que necesita. Y esperemos que desde hoy tengamos coordinación, hagamos seguimiento para que esto, Dios mediante, se concretice el próximo año y sea una realidad. O sea, como bien sabemos los moradores y bueno, yo como alcalde, la primera etapa se hizo en el 2011, lo que es alcantarillado el 17 de marzo. Y el 2013 se hizo la red de agua. Esperamos, con la bendición de Dios, que este 2020 sea una bendición y una alegría para que se empiece a ejecutar lo que es el anhelado reservorio del 17 de marzo y esperemos también su predisposición a los vecinos y esa confianza que estamos para trabajar por ello. Muchas gracias. Muchas gracias.